No me llevas donde nunca fui, donde volveré para decir que lo que encontré no es casualidad, en mi alma está y se quitará, tu piel como a mí, amor, no lo olvidaré. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar el color del sol. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar la cruz de tu amor. Tú buscarte a mí cuando buscarte a mí, que sin tú no estás no hay nada. Intentar cantar si no me sufrirás, no tienen sentido mis palabras. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar el color del sol. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar la cruz de tu amor. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar el color del sol. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar el color del sol. Me guiará, me ayudará, cada día valorará en tu mirar el color del sol. Gracias por ver el video.